desde que se emplazó aquí en esta zona este basurero. Y que bueno, lamentablemente la basura no tiene tratamiento. Ricardo Michalik, buenos días, gracias por aquí. Buenos días Fabián y a toda la audiencia. Bueno, Cacho, más conocido como Cacho en el barrio. Seguro, seguro. Cuéntenos un poquitito qué es lo que está pasando con el tratamiento de los residuos. Había una cooperativa, se llamaba Mundo Sano, que estaba de alguna manera reciclando y tratando de cuidar las napas, cuidar este entorno maravilloso y paradisíaco que tienen. ¿Qué pasó? Mira, de un momento a otro desapareció. No sabemos cuál fue el motivo, pero no está más. Y si hablamos anteriormente, te digo que también se había armado algo que era el BOI. Sí, recordamos. Bueno, tampoco funcionó. ¿Y ahora cómo se trabaja? Incluso a las nieves le dejó un camión. Bueno, eso ya es otro tema. Pero ahora está desbordado totalmente esto. Al contrario, ahora nos contaminan más todavía. Porque últimamente no se quema, porque antes se quemaba, mal que mal, se quemaba el cartón, el nailo. El nailo no se pudre nunca. Y el cartón en cinco minutos lo quemás y no queda nada. ¿Viste? Es ceniza, luma un rato. Pero esto es mosca, es nailo, es olor, animales muertos. Sí, el olor, a pesar de que está fresquito hoy, el olor es importante. Nosotros vivimos aquí a 200 metros. ¿Qué más se puede pedir? Entonces, realmente, incluso tenemos una casa dentro de nuestro lote que está, no sé si a 40 metros de donde hicieron el pozo ahora. Han hecho un pozo nuevo, se acabó nuevo. Un pozo, no sé, de 3, 4 metros de donde, por más o menos 60 de largo, donde están tirando todo. Ahí no reciclan nada, ahí va todo junto. ¿Y qué hacen luego? ¿Lo tapan? No sé, hasta ahora está cielo abierto, digamos. Pero hace unos días, si hubiesen venido, cuando hubo un viento, estos días atrás hubo unos vientos, volaban nailo, cajas, de todo, botellas plásticas, alrededor del camino está. Ricardo, ustedes pudieron dialogar con alguien a cargo del basurero, alguien de obras públicas, que les dé alguna explicación. Nosotros recién nos cruzamos con un funcionario y le preguntamos por qué no había carteles de señalizamiento sobre las obras que se realizaron. Nos mandó a preguntar la habilidad provincial, poco menos que una tomada de pelo. Lo mismo con el agua potable que no tienen los vecinos del barrio La Turba. Ustedes, cuando van a hacer algún reclamo, ¿son atendidos? Mirá, yo no he ido, pero en este caso la junta vecinal que se armó, donde también participaba, integraba también mi hija, y la familia Delgado también ha hecho muchos reclamos que ese terreno era de ellos. Creo que tendrían que haberse lo devuelto a ellos, entonces ese basurero no existiría. O si es cantera municipal, que hubiese sido cantera municipal y no basurero. Si vamos a otro tema, digamos, los nuevos loteos que hay, que son varios, ¿cuánta basura más en un año, supongamos, no? Pensemos en un año más, ¿cuánta basura más? ¿Ustedes entienden que va a ir colapsando este... Sí, ya está totalmente colapsado. Aparte, este rincón, estamos en un desnivel, no sé, pero 8, 10 metros, por abajo del terreno, donde las napas de agua van a contaminar todo el suelo. Y ya está contaminado. ¿Ha podido tomar alguna muestra de agua de cómo sale el agua de los cofres? Yo también estoy en una altura, pero la chacra sí, la chacra seguro que sí. Y la familia Delgado tiene siembra, tiene todo. Yo creo que la vecina Elena Delgado ha luchado mucho, Oscar, toda esa gente. Pero no hay solución. No hay respuesta por parte del municipio. No hay respuesta, no hay respuesta, no sé. Creo que tendrían que... Si la solución es, como yo siempre digo, ahora han hecho un pozo tan grande, hicieron tantos loteos, bueno, que busquen un terreno en otro lugar y también hagan pozo y no sigan porque allá es el único. Las preocupaciones son los nuevos loteos que se han aprobado, que son realmente cerca de mil lotes más, se percibe mil familias más, que es un número importante que se suma a la localidad, no solo por el servicio de agua, de energía eléctrica, de gas, sino también en este punto, que muchas veces a nosotros se nos escapa, ¿qué va a pasar con los residuos de estas mil familias? ¿Dónde van a ser depositados? ¿Cómo van a ser tratados? Repito, ¿no han tenido respuesta del municipio? No, hasta ahora no, hasta ahora no. Tampoco nos lo hacen públicos si están peleando por el basurero comarcal, que se habló tanto. Esa sería una solución, no solamente para nosotros, para todo el pueblo. Y si no, como usted decía, que cada loteo nuevo tenga su sector de, al menos mantenimiento de residuos, reciclado. Seguro, 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 porque eso muchas veces la gente, incluso yo trabajé en la cantera donde quemamos basura, que no era basura de, o sea, plástico, era madera. Madera, hacíamos mantenimiento porque también se junta donde se juntan perros, tiran los perros, jaurías de perros ahí. No podés tener animales, no podés tener animales, tenés que estar atento a todo, a cualquier hora te caen cinco, seis perros, andan continuamente. Claro, van a tomar carroña el basurero. Pero luego vienen y lo tiran, perros grandes, porque yo, eso, no sé, los que están en defensa, los animales también que pelean tanto, no sé qué es lo que se puede llegar a hacer. Cacho, ¿tienen planeada alguna acción en concreto, más allá de plasmar su preocupación ante los medios? ¿Vale decir, bueno, con la Junta Vecinal de hacer una presentación, pedirle a los concejales que hagan algo? Sí, o sea, por ejemplo, también la Junta Vecinal estaba planeando, tenían buenas ideas, me comentó en un momento Damián Imperial, y bueno, de ahí hasta ahora, como no se ha hecho ningún arruino más, no sé en qué habrá quedado, pero la intención era luchar para, si a veces se podía parar, eh. Correcto. ¿Cuántos operarios tiene el basurero? No, digamos ninguno, porque había un hombre que creo que se jubiló, pero ahora está, viene porque le pidieron creo que venga a ordenar un poco, pero ordenar cómo, amontonar el nailo y viene un viento, las cajas y desparrama todo. Correcto, finalmente, ¿cuántas familias son las afectadas por esta situación de descuido del basurero? Mira, en nuestro sector acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y bueno, son como veinticinco familias, fácil. Correcto. Los que están más cerca, eh, pero de ahí, amén de todo, el viento se lleva, el humo, cuando quemaba se llevaba el humo, las moscas no creo que tengan... ¿Había moscas anteriormente en este sector? Porque ahora no se puede ni siquiera hablar por la presencia de las moscas chiquitas. Y hoy no tenemos calor, cuando hay calor es impresionante, no puede dejar las ventanas abiertas de las casas, tenés que estar continuamente con matamor. Correcto, Ricardo, muchas gracias por el tiempo. Así que, no, gracias a ustedes, espero que alguien del municipio nos escuche y que haga algo, o hagan algo en grupo. Porque en un momento, el que siempre estaba, qué sé yo, de acuerdo con esto, y estaba en contra de los grandes loteos, este chico Salamín, que está en el consejo, y ojalá que él, si está escuchando, que pelee también por esto. Así que, bueno, y a todos los vecinos, nos vamos a tener que juntar para hacer algo. Y si no, vamos a tener que agarrar un ejemplo, de las grandes ciudades, un piquete que no traiga más basura. No, eso no es lo que debería hacer. No, sería la solución, pero a lo mejor nos escucha. Claro. Quizás a través de esta nota nos escucha. Bueno, muchísimas gracias. La palabra de Ricardo Cacho Micharic, uno de los vecinos más conocidos.